Una mujer de entre 40 y 45 años fue atropellada este lunes cerca de la aduana en el séptimo anillo de la avenida Virgen de Cotoca. La mujer fue trasladada a un centro médico por un hombre que a continuación se va de lugar sin haberse identificado. La víctima del accidente continuó internada y su situación es delicada a causa de un fuerte golpe en la cabeza. Mientras tanto la policía trata de identificar al supuesto responsable de este hecho. ¡Suscríbete al canal!